Muy buena gente, estamos ya en la war número 2 de la semifinal NRB ganó por 18 la primera La alineación de NRB prácticamente es similar Los cambios son NRG por Chulky y Claudio por Suenso El resto es Geon, Lobo, Nico y Joker Se mantiene en la alineación No alcanzamos a ver si es que parceros hizo cambios Los vamos a corroborar ya después cuando termine la primera carrera Hasta ahora se ve a jabón, se ve mi guión Yo creo que también debieron haber mantenido parte de su columna parceros Si modificaron debió ser poquito Ahí luego abandonándose unas pequeñas veces Creo que se pidió el Claudio, creo que es el único Roy Sí Joker parece que va a buscar rayos Hay que ver Se quedó, se devolvió O sea No sé si yo habría hecho eso al tiro No, de hecho estoy ¿Pizar estaba? Sí, sí estaba O al menos no es la vuelta 1 de la carrera 1 No, yo no lo hubiera hecho tampoco en... En Wario Se habrá caído No, no le están haciendo marca Está Joker con alguien de ellos que parece que está en bala Bueno, hay que ver cuál va a ser la... Ahí los chicos arriba tienen que cumplir la pega manteniendo los tops que saquen alta ventaja porque incluso sacando rayos Ahí parceros no los podría... No los podría alcanzar Aunque creo que están top 5 Top 4 o 5 No sé quién va primero pero por lo menos están 2, 3, 4 Creo que Hyon va quinto Van 2, 3, 4, 5 creo Sí, porque Jabón va primero Rayo Le llega Jabón Sí, le llega Le llega Le llega y le van a robar... Le roban Le roban, le roban, le roban Y lo hacen en bolsa y quedan top 3 Ese rayo lo sacó Joker Top 3, 5, 7, 8 Lo sacó Joker Wow, 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 wow Potente inicio de NRD en esta primera fase Inicio fuerte Pero bien O sea, hicieron lo que tenían que hacer en esa primera parte Sí, señor Fuki Igual lo puede ver en el... ¿Cómo se llama? En el título Que dice Mecaúd División 10 Casteos de Semifinal 2 No sé qué más claro puede ser, Fuki, por Dios Top fuerte van Piraña Lobo Tuvo cartado... Tuvo cartla pedido Lo más seguro Piraña es la fuerte de Lobo, ¿cierto? Sí Y le sale Ya, aquí vamos a ver la LU Es la misma, parece Sí Es la misma Team Parceros no hizo cambios en su LU Recuerden, chicos, que si hay leves Como taldeos en la transmisión No depende de nosotros Yo solo soy un retransmisor de la... De la war Aquí ya depende netamente del internet Que tenga el Lobo en su transmisión Bueno, le van a tajar al Lobo sí o sí Se pone 1, 3 Bueno, por lo que estoy viendo La estrategia de NRD No, ya uno... Uy No, te creo Le pegó de canto la hueá Qué buen vaquio se mandó el Nico Por lo que estamos viendo... Mira, le pasó para el lado a la roja Por lo que estamos viendo NRD va a optar por jugar con Joker atrás Molestándole a ellos Evitando un poco el... Haciendo marca Sí Haciendo que la war se transforme en un 5 vs 5 en realidad Porque... Aunque ahora por lo que estamos viendo en pantalla Al parecer bajó otro de parcero Dado que el rayo se las tuvo que sacar en primera instancia a Joker Así que va a estar... Cuidado, Claudio Decisión osada de los chicos de... Con la LU No, yo no esperaba... Que entrara... Claudio en la titular Tengo que decirlo Uy, qué buen... Boomerang mandó ahí... NRD está peleando con... A ver... Tiene que ser... Uy, yo pensé que... No, 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 no Este, mira Buena Uy, algo me que tiró La bomba, la bomba Menos mal que pegó en el techo y se fue hacia el lado Nico va primero Picasso va... No sé por qué no echa ahí ni un ítem No... No, yo sé No ¿Quién se metió? ¿Todos de ellos? No sé Salió tarde el rayo también Ah, ya fue 2, 3, 4, 5, 8, 12 8, 12 Lo que sí es que el hecho de que Joker se vaya al sacrificio Si no... Si se produce esto como lo que pasó recién Joker no va a poder salir del 11 o del 12 Entonces los chicos sí o sí arriba tienen que meter una buena Porque ya... Ya tenéis que... Vayan a estar jugando con uno menos casi Sí, por una cuestión de compensación Sí, de hecho Lo más probable es que eso haya sido... Decidido que Joker Voy a salir 11-12 fijo No, sí, yo creo que también va a ser eso Se acabó el partido No Gol de color Ahí está Si tu madre Hasta la wea no hubiera apostado Cagones culeos no han hecho ningún córner en todo el segundo tiempo Habían partido re bien Bueno, siguiendo con la semifinal Sale Sórbete Personalmente detesto esta pista de mierda Pero acá por lo menos Energy y Joker la corren bien Aunque... Sí, están corriendo ¿El clown está atrás? Sí Pero yo creo que le he pegado algo No sé si se va a quedar impresionante Yo creo que le pegó algo O... Eh... Partió mal Cuidame, no hay una opción Pero aquí están jugando todos a correr Uy Qué puto asco Uff Creo que eso el fuego lo salvó Increíble, pero es cierto Joker se habrá ido para atrás Ah, no, ahí está ¿Y quién está atrás entonces? A lo mejor el clown está quedándose atrás intencionalmente Puede ser No lo sé Joker está adelante Va azulito Creo que es top 4 nuestro Va al Nico ¿Rey llegaría al Nico, me parece? Sí, parece que le había llegado a la zona al Nico Eh... Hay que tener ojo igual Es un top 4 potente Pero... Baja al Nico ¿Rey llegará al Nico? Rayo Pero dollea solo uno Lo que es bastante bueno No le alcanza para recuperar No sé Creo que fue jamón Qué sorpresa ¿Cómo dejó en la banquea? Yo no habría hecho eso Yo habría cuidado un poco Pero... Pero es... Aparentemente top 3 Aparentemente top 3 De NRB Top 3, 6, 9, 12 El rayo no fue efectivo para parceros O sea Porque lo sacó parceros ¿Cierto? Parece que lo tuvo que haber sacado parceros No creo que lo haya sacado NRB Eso lo sabremos después En realidad Ya Situación idónea Claramente la estrategia de jugar a la marca atrás No le está resultando a parceros La única arma que tenían en este minuto Se la está contrarrestando bien con el juego de Joker en las dos primeras Y ahora Claudio Que si bien no sabemos si es que sacó él el rayo o no El rayo no fue efectivo No, no funcionó No fue suficiente para que recuperaran a parceros Y por ahora han pasado dos pistas Y NRB ya marca una ventaja Ah no, tres pistas Marca una buena ventaja Sí No vamos a decir nada todavía No, mejor no Ya vimos la guarda anterior como se dio Sí Bueno Reloj Pista también Conocida de De NRB Así que No hay mucho que decir acá Eso sí Es uno de los riesgos Pero luego tenía que asumirlo al salir primero No hay mucho que hacer Bueno Por lo que estamos viendo atrás Claudio va a tomar ahora la labor de De jugar a Buscar a rayos Sí O más que buscar al rayo A marcar Está haciendo la marca Para evitar de que le salga tan fácil el rayo a A parceros O que no le salga Aunque ya pilló al grupo Así que hay que tener ojo igual Región atrás Te hubiera apostado por tarjeta Mejor Uff No, si fuera la tucha No, si fuera la tucha ¿Dónde están los madras? ¿Hay alguien en Voo? Y el cuarto Tiene fuego Al menos Le pegó uno y uno Ese hongo Que dejó ahí Y vean ¿Cómo irá a la ría? Ay ¿Y se cayó? Oh, no Con rey a veces inmortal Lobos y no agarran Uy, yo no sé cómo no se comió ese plátano No, no tenía nada que hacer Estamos teniendo problemas Con la transmisión, perdón gente Es bottom 2 En el revés 2, 5, 8 Bottom 3 Por eso mejor no digamos nada Respecto a las ventajas Mejor Estamos haciendo mucha musa Ya pasó lo mismo la anterior Así que mejor Ya creo que ahí se recompuso la transmisión Recuerden que estamos desde la visión de Lobos Por si acaso Es una retransmisión de su transmisión No, está listo ya ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Nos dejó? ¿Nos dejó? ¿Nos dejó? Un gol por el honor Nomás Y era Sale GBA Quinta pista Eh Bueno Van con Vagueo doble En este caso Que va Joker Con Claudio El resto va a correr O era la idea Por lo menos con Lobo Pero lamentablemente Traiglio O sea Traiglio Eh Chingo Eso quise decir Los quieren puro buscar Ya se convirtió en algo personal Con jabón Es que después de todo Lo que le pegó En la primera No lo culpo No lo culpo No lo culpo Esa es verdad Ya Ahora tirar para adelante Nomás Dos balas Claudio 12 No Y tenía estrella Fue de Parcero Si Si ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos Vos atrás Nuestro Puta Era antes Esa combi Ejeo Le ataja Einer Le ataja La tiró Precisa No Le salió Lo fuerza Usar antes Ay no No me gusta Uy Vi una bomba Ahí ¿Yo que subió? Si Dos cuatro Dos cuatro Al menos Top dos Cuatro Cinco Dos seis Siete Muy buena Muy buena Considerando la anterior Que había sido mala O sea que le metan De vuelta De hecho Si es que no se recuperaba En el rey Iba a ser malísima No pero fue Muy buena Si el rayo fue De parcero Horrible 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 Bueno todas esas cosas Las vamos a preguntar Fuera de cámara Eh sí Claramente Algo fuerte Algo fuerte Algo fuerte No No era top Cinco De ellos Fuki No 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 Podía O sea Si tú me preguntáis Antes de que pasaran La meta Si que metían Esta Ni cagando Te decía Pero no era No era un top Tan fuerte De parcero En ese caso Y si hubiera sido así Bueno Creo que el rayo Fue peor Todavía Pero bueno Eso ya Como dijo la Ellie Lo vamos a ver Después En la interna ¿Cuántos van a ganar? ¿Cuántos van a ganar? Jiji ¿Qué es eso? Se quedó Hasta Dios La insignia Pista del vagueo Yo diría Mario Kart 8 Incluso por sobre Es que vea O sea que Es cosa de ver Cómo está la pista De hecho Luego ahí se frena Un poco Solo para tratar De ver Si puede ¿Qué caso Tiene estrella? Sí Lo va a forzar Aquí Y le sale Trimper Roja Luego ya Tiene Estrella Acá Hay que tener Va azul Desconocemos Quién va primero Porque luego Está en una posición Literal Está a la mitad Rayo de NRB Completamente Sí Le llegó Creo que al hijo No lo sé No Vamos adelante Sí Por eso Es que Nadie Nadie lo pasó Era el Nico Era el Nico Ya pero Provisionalmente Se ponen Top 3 Y La distancia En el mapa Es tremenda Yo no quiero decir Nada porque En realidad Que eso es un Es una Es una pista Que es demasiado Random Con Por la distancia Que se forma Aquí con Dodge Y con otro rayo Pero No sé Empiezan a Puta madre Ya empiezan a rojear El ideal Para asegurar El top 2 Es que ojalá Luego Le salga O O sea Claramente No iba a pasar Llega 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 Pasó Top 2 Top 2 Bien Y salió El otro rayo Muy tarde Eso sí Sí Mató a los chiquillos Atrás Eso sí Top 2 5 9 10 12 El segundo rayo Fue de Parcero Sí Sí pero Si no le salía El rayo Parcero No se comía Un botón 3 Botón 4 Creo yo Por otra parte Se mantiene la paternidad Nada más Gigi Mientras tanto Finalizando el super clásico 3-1 Gana Colo Colo A la Universidad de Chile Bueno Están con un top Alto En ese caso Bueno No tan alto Un top Dos Cinco Mantienen Hyrule Igual Parcero Excluyendo Bueno Energy Que votó Cualquier huella Parcero Elige Chocomontain Solo usar Hyrule Chocomontain Chocomontain Mitad de War NRB Gana de 70 No confiarse todavía En realidad Porque queda a la mitad Y puede pasar muchas cosas Ya lo vivimos En la War Anterior Así que A seguir adelante Nomás Los chiquillos Hyrule Vista De top Ya vimos Alguien de verde Salvaje Murió Picasso No Lo optó Por lo sano Nomás Para atrasarlo Buena combinación De ítems No sé quién es El que está Tan atrás Lo sacó Lo sacó en RB Y probablemente Lo contó Lobo Bien ahí Ocupado El El Bu Para evitar Necesar a los A los propios compañeros Bien jugado Bien pensado Ahí Ahora top 3 Sí Tranquilo No se calienta la cabeza Se puede Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Lo habría hecho Rompió la bocina Sí Sí Tenía la bocina Nico O sea Rompió la bocina Rompió la azul Rompió la azul Con la bocina Uy Casi la caga Uy 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 Energy Tuvo Si la cago Me avisan No Es que yo creo Que Energy El cuarto Era de Ay Dios mío Pero yo Energyarme Mantiene el top 4 Pero Van a perder Lo van Lo van a perder Acá Uy yo no me habría Arriesgado ahí Ay Yo no sé Si fue tan buena Idea eso Aunque Creo que Conservan el top 4 El Claudio Aparentemente 10 Sí Top 4 10 11 Problemas técnicos De la transmisión Gente Hasta que Le salió bien Hyrule Pero Me intriga Me intriga Sabes Habrán sacado Ellos El segundo rayo También Habrá sido Intencional Para que Energy Dockyara Y quedara Primero No lo sé Yo creo que no Yo creo que No sé Porque si fue así Fue una jugada Tremendamente Riesgada Que terminó Resultándole Pero fue muy Errolado No creo Que haya sido No se pusieron Bien de acuerdo En esta Hay Cocotero Esta base Neobowser Hasta jungla ¿Jungla no había salido? No No, en esta no No, fue en la otra One ¿Con quién era? ¿Un camarone? Ah, ya ¿Viendo a almorzar? No Se me había olvidado ¿Y esa nada? Sí, sí, sí Ya Insisto Perdónenos Por la transmisión Pero esto ya Escapa un poco A la A lo que podamos hacer No, a hacer La flor Mamífero ahí Voy a saber Esto se está poniendo feo Sí Cuando termine Esta carrera Voy a Salir y volver a entrar A ver Que ocurra Uy Festival de plátano Pucho un azul Hay que esperar Un poco Chicos Lamentablemente El satélite Está fallando Así que Me imagino Que uno de los Que está atrás Es nuestro Así que no Son tan buenas Las posiciones Que llevamos Ahora De ahí De ahí Se logran Meter Está desfasado Es que No, no, no Ahí Volve Es que Va y Volve El uno Puede que sea Nuestro Porque si no Habría sido Bien hueona La jugada De Eluillón En ese caso Haber gastado Esa bocina Puede que haya Rayo En el revés Sí Están aguantando Mucho La extra De los chicos Ahí está Y hecho Y hecho Uy Bueno Quedó Agarro Atajando Como el Figuro Pero manteniendo Un top Cuatro Sí Se ponen En un top Cuatro Y que Si Tú me Me decís Si se llega A mantener No Top tres Por ahora No Se mete Uno ¿Cómo no le llegó A esa güeya? Igual Claudio Te da Adelante Lo guardo Top Tres Ocho Nueve Doce Hay que decir Que era mucho Era mucho Mejor Era muchísimo Mejor Pero Pero De no pasar Una tragedia Monumental Catastrófica En el revés Tiene Uno Tres Cuartos En Semifinales Porque Quedan Cuatro Carreras Y Ya tienen Ventaja De 102 O sea Es cosa De que Metan Otra Positiva Y Prácticamente La guardan Y que yo Creo Que la van A buscar O sea No van A querer Los inconvenientes Que tuvieron En la En la Primera Bueno Quiero creer Eso Elijo Creer Aquí Tienen Que Buscar Para correr Nomás NRD Va Con Un mix Base Puerto Toda Y Neobowser Y Como si Parcero Más Circuito Dove Sí Circuito Del DLC Sí Es como GBA Chafa GBA Más Corto GBA Fruna Y Salió Puerto Andan De Troll Top Tres Con Puerto Ay Estos Niños Haciendo El Circo Una Vez Más Oh Qué Buena Esa Verde Qué Buena Verde Uy Ahí Ese Traileo Que Podían Hacerse Los De Parcero Fue Un Milagro Que No Se Trailearan Entre Yo Qué Buena Verde No 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 Le Llegó Esa 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 Y Más Encima Te Bueno Toda en un top 3 Provisionalmente Creo Atrás Probablemente Joker Está No Está Joker Está Joker Atrás Eso Dale Un Hecho Porque Claudio Está Acá Adelante Ay Qué Mal Bajan Al Nico Hasta Hasta El Momento No Va Bien Para En Or V No Creo Que Tienen Un Y Puede Que Tenga Un Rayo Jabón Va Primero Casi Casi Le Pega Sí Pero Es que No Tenía Cómo Saber El Claudio Ahí Yo Me Imagino Que Se Tuvieron Que Haber Dicho Ay Qué Mala Puede Que Tenga Rayo En R V De Hecho He Hecho Uy Ese Plátano Uy Se Van A Comer Azul Se Come El Azul Pasa La Caja A 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 1 3 1 1 3 1 Se Hizo famoso 1 3 4 6 Botón 2 Positiva 2 Creo que hasta ahora la estrategia le ha resultado bastante bien a NRB, hay que decirlo Bueno, ya se podría decir que NRB tiene Match Point por esto, ya si de hecho puede darse el lujo hasta tener una negativa de De harto De 28 Y ahí obliga a aparecer a un doble A un doble Si es negativa de 26 o positiva, NRB gana la guard y con eso se pone en semifinales ¿En finales? Perdón, en finales, sí, exactamente Y lo más probable es que sea contra Trivial Matters, que por el otro lado ya ganó la primera guard de 80 y lo más seguro es que la segunda también la gane Vamos a preguntarle a nuestro informante que nos avise cómo van por allá A nuestro corresponsal Ya, sale base polar base Se mataron entre ellos No te creo ¿Mato al Nico? ¿Por ese? Ah, a Ejion No, fue Ejion Posición incómoda, decir verdad Luego va segundo, pero parceros tiene 1, 3, 4 Está un sanguchito Tiene que tener cuidado Está cantadito por el vaqueo Sí Aunque hay que decir que si no hace bien el vaqueo, se lo come uno de... De Barce y... Uy, se la jugó Vamos O sea, ahí se hizo bien en no tirarse por el segundo Eso Y se lo come Y se come el vaqueo Muy bien Dogea... Uno Uno Sí Que fue uno de parceros, pero no fue tan relevante decir verdad Ahora lo matan con rojo Una vez ¡No! Que buen wild dodge Aunque no sacó ítem Una por otra ¡Ah! Hay que hacer, weón Ahí El problema, mira 1, 3, 4 de... Rayo Qué bien jugado Aunque doyaron varios de ellos, pero... Sí, que así Debo otra vez ¿Ya va cuánto? ¿2 filas de cajas tiene que así? Sí, sí 3 Fue una estupidez la que hizo, lo guay Sí No debería haber ido por todo Sabiendo que... Se cayó el ullión Parece que sí Se cayó el ullión Se cayó el ullión Vamos a ver qué tan mala fue 4, 5, 7, 8, 9, 10 Mala, pero oficialmente NRB Gana la Wari con Ende se pone 2-0 Es finalista Y es finalista Tengo novedades por el otro lado TM va perdiendo 18 No sé cuántas pistas les quedan Debe venir más o menos parecido Debe venir en la novena carrera O por ahí Tal vez décima Entre la novena y la onceava carrera Así que ojito Ojito, ojito ahí Porque... Es probable que haya un... Se puede venir a tercera Sí Vamos a ver ahora Ganan de 8 ahora O sea Van ganando de 8 los españoles ¿Cómo se llaman los españoles? No lo sé Ahora lo sabré Pero va ganando Van ganando Uff Cumbresilla Bueno, esta sería Segunda final que logra NRB En su historia La primera fue contra PH Que se perdió 2-1 Porque cuando salió campeón NRB No había formato de playoff En ese minuto Era formato conferencia Que sacaba más puntocard No Es R-S Raising the Space Creo que se llama Ah Sí, Raising the Space Van más 8 por acá Y les quedan Están igual que acá Que horror Que horror el trailer de jabón Sí, ojalá que no se ensucie el resultado Los chiquillos han jugado También está Warwound Que muestre que ahí se la devuelve Que se la devuelve O sea, que le ganen con autoridad en esta Bien ahí En esta no me acuerdo Quién fue No creo si fue H O algún otro Que recomendaban Fumbre Wario Cuando se estaba Composición Una onda Como de 2, 3 O cuando no se tenía el 1 Porque por efecto de rebufo Igual se puede Se pasa al primero O matan al primero con la roja Claro No es necesario que sea Con un top fuertísimo No, no, no Que se tenga que escoger Cumbre Wario Pero en divisiones baja Raro Elegir Cumbre Wario Bueno Luego lo tienen como piñata No hay mucho que Decir acá Va Azul Mata al Nico Tiene Moomerang ahí Sabía Tenía que ir Más cerrable En esa Más por doble Energy haciéndolo No No te lo puedo creer Y mató a Energy O sea No te lo puedo creer Ay, ay, ay Pero por qué se ponen A payasear Weón 4, 5, 8 Botón, 3 Weón Ganen bien Weón Pa' que pierden Toda la ventaja Con la chucha Weón Bueno La guard ya la ganaron Pero Esos payaseos Weón Innecesarios A ver Vamos a ver acá Cómo anda la cosa 2, 3, 6, 7, 10, 12 Negativa 2, 3, 6, 7 10, 12 De poquito Bueno Bueno, ahí vamos a ver Cómo Está muy cerradita En la otra semifinal Acá ya los chicos Ya aseguraron su base A la final En la otra Ya está muy apretada La primera la ganó TM Y ahora Creo que va ganando RS Pero no sé De cuánto Van más 4 Es poca la diferencia Van más 4 ganando Los españoles Se la dieron Bueno Estaban delante 8 para TM No Siempre Siempre Fui ganando Los españoles Uff Bueno Nos vamos a quedar En directo Una vez terminada La La Porque va a terminar Primero la carrera De los Chiquillos Para saber Si es que TM Logra cerrar O Si es que se van A una Tercera Guard Así que Vamos a ver Acá se está jugando Autopista musical La última Con mucha distorsión Si Y por acá Están jugando Parque Aguático Y está transmitiendo Una Inward Si Visión 2DRS Lo más probable Es que la hayan Escogido ellos O TM También va con Inward No Ahí no No vi No vi Pero en este minuto RS va horrible Tiene 9 10 11 Y TM Va a 12 Por aquí Lo primero Puta la weá Puta la weá ¿Por qué harías así? Es como que Yo te mufara ¿Qué onda? Si Parece que si No voy a hablar Ni una weá más Loco Culia Pero Falló una weá Que yo creo que Si la hace 10 veces Falla una vez Y fue esta Cuando lo estamos Transmitiendo Al culia Uy Ay no No pero con triple La verdad Estaba un poco más Bueno Le sale fuego Esto se transformó En lo Estaba Estaba Parece que RS Tiene No 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 Uy Como no lo mataste Como no te atras A tu compañero Van a terminar Casi en simultáneo Esa es la última De Si Están bien Están igual No Parece que va a ganar TM Tiene 2-3 Y si tienen Top 3 Weá Uff ¿Y qué está pasando acá? Dejan a lo Último Botón 2 Top 2 6-8 6-8 Botón 2 Más 2 Ganó TM Hacen botón 4 Los españoles Le dieron vuelta En la última Me hay que hacer Bueno Acá Los chiquillos Ganaron D72 Y su rival Va a ser TM Que acaba de dar vuelta Una war increíble Que ni ellos se la crean Vamos a Eh Vamos a irnos Al directo O sea Perdón Al Discord Con los chiquillos Para darle la noticia También Bien jugado Gente Así que Déjenme que Felicitación A los finalistas Vamos a Qué típico juego Malo Que porque fuera mal El juego Lo premiamos Bueno chiquillos Estamos al aire Estamos al aire Oye Ganó Ganó TM Ganó TM Por el otro lado Dieron vuelta A la segunda war Iban perdiendo Y la ganaron En la última Así que Juegan contra TM La La otra semana La otra semana F Jolos Eso Los tuvieron Los españoles Los tuvieron A TM Pero se cagonieron En la última Así que Eso Ya Vamos Déjenme Cerrar acá Chiquillos Algunas palabras Felicitaciones Por la La clasificación A la final Bien jugado En esta Con más tranquilidad Ya por el capitán Felicitarlos Porque Ya estamos En la final Ya un paso más Y GG's Y gracias por el apoyo Jota Por el stream De nada De nada Igual Para los que Tuvieron De nada Por la Gracias Para los que Estuvieron En la Llamada Apoyando Y para los Que estuvieron En el stream Igual Viendo Gracias Y bueno Que jugaron Me son las palabras De Joker Estoy orgulloso De cada uno De ustedes Chicos Y me alegra Haber jugado Con ustedes Y Haber llegado Hasta la final Con ustedes Y chupa La Joker Excelente Vamos a dejar Chiquillos La transmisión Hasta acá Muchas gracias A todos Los que estuvieron Viendo Y Quizás Quien sabe Nos vemos La próxima semana Que estén bien Un abrazo Bye 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 Chau Chau